Sí, yo lo que tengo que decir es que la decisión de ETB no es ninguna intromisión, sino que todo lo contrario, es la respuesta a una petición que sale desde Navarra, a una petición que sale desde este Parlamento, por la mayoría de los ciudadanos de Navarra. Con lo cual, a partir de ahí, pues criticar duramente las posiciones del Gobierno de Navarra, que parece que en este asunto, como en otros muchos, no es capaz de asumir que la voluntad mayoritaria del pueblo de Navarra es otra que la que ellos imponen. Resulta un absurdo, obsesivo, y realmente lo que UPN debiera hacer es dejar a la ciudadanía que pueda sintonizar con libertad, algo que lleva ansiando sintonizar desde hace muchísimos años, aparcar esta obsesión absolutamente inadmisible, y una vez que se han caído todos los argumentos en los que sustentaba la imposibilidad de captar, y por lo tanto posibilitar el derecho de la ciudadanía a poder recibir emisiones en una lengua propia como es el Euskera, el argumento económico era mentira, lo demostramos desde Uscol Cartasuna, se constata en este momento en el que la iniciativa no supone un euro para las arcas públicas de Navarra, y evidentemente vamos a poner en marcha todo tipo de iniciativas institucionales, vamos a seguir trabajando para que se sustancie una normalidad absoluta de la captación de ETV, del mismo modo que se pueden ver muchas otras cadenas, la ciudadanía tiene derecho, y vamos a trabajar para que sustancie definitivamente, y también vamos a llevar iniciativas a Madrid para que se respete la voluntad de esta Cámara, se respete el derecho de la ciudadanía navarra, y también se atengan a los compromisos dimanados de la firma de la ley de la carta y los compromisos de la firma de la carta de las lenguas minoritarias europeas.